Empate contra Herediano, empate contra Alajuelense y victoria contra Cartaginés. Tres de los cuatro equipos tradicionales ya vinieron al estadio municipal, pero se fueron sin los tres puntos. Los Guerreros del Sur defendieron su cancha contra los grandes y siguen con la calculadora en la mano. Nosotros vamos a jugar todos los partidos a muerte, como nos planteamos siempre, y vamos a tratar de dar todo lo que tenemos para ganar en los tres juegos que quedan. Bueno, sabemos que no depende de nosotros, que hay equipos que estamos a seis puntos de la zona de clasificación, y que tendrían que darse una combinación de resultados que podría darse, o sea, en el fútbol todo puede ser, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Una vez más, el técnico José Yacone destacó la planilla que tiene, y que en este momento tendrían que estar en mejores puestos en la clasificación. Indudablemente que este equipo tendría que estar peleando la clasificación, no tengo ninguna duda. A veces el fútbol tiene esas cosas. Yo he visto partidos de Pérez Celedón previo a mi llegada, que perdió, uno fue con la liga, y justamente cuando yo estaba en la liga, perdieron puntos en el camino imposible de perder. O sea, son rachas. Y yo analicé que este era un equipo donde se podía aspirar a clasificar. En cuanto al plantel para el campeonato de verano, será el final de este torneo cuando se analice las necesidades del conjunto generaleño. Indudablemente hay una buena base, indudablemente. Después vamos a hacer las valoraciones cuando termine el torneo. Al Pérez Celedón le queda recibir a uno de los grandes en su casa. Será el domingo 6 de noviembre a las 2 de la tarde, cuando enfrente al Deportivo Zaprisa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!